Buenos días a todos. Bienvenidos a Palabras de Vida. La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 11 al 18. María se quedó afuera junto al sepulcro llorando, y llorando como estaba se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, ¿qué quiere decir Maestro? No creo que exista nada mejor para ser testigo que haber presenciado un hecho. Dice el diccionario que testigo es aquel que da evidencia o pruebas de un acontecimiento. Evidentemente, el testimonio de María Magdalena tiene que haber tenido gran peso entre los discípulos, pero no necesariamente porque ella haya mirado dentro de la tumba. María Magdalena era una mujer de las que ayudaban a Jesús y de la cual habían salido siete demonios, dice San Lucas. Todos los evangelistas, cada vez que la mencionan entre varias mujeres, la mencionan a ella primero. Parece haber sido líder entre las mujeres que seguían a Jesús. María Magdalena evidentemente había sido una pecadora, pero una pecadora arrepentida. El domingo en la mañana, ella es la primera que va a la tumba. La encuentra vacía y va corriendo a buscar a Pedro. Trae a Pedro y a otro discípulo. Ellos miran, creen y se van sin entender. Pero María se queda, se queda llorando, y entre lágrimas y sollozos, con la vista empañada, se agacha y vuelve a mirar dentro. Y después de dialogar con los ángeles, se da cuenta cuando oye al Señor llamarla por su nombre, María. María había sido una pecadora, que había sido llamada, y llamada por su nombre para ser testigo, para dar testimonio inequívoco de la resurrección. Pero el mejor testimonio lo dio antes y después, ya que lo daba con su propia vida, la vida de una pecadora arrepentida que vivía para Jesús. Y por eso, todos nosotros también podemos dar testimonio de la resurrección. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez. Amén.